El mundo está cambiando y tenemos la necesidad de replantear hacia dónde dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Nosotros le apostamos a renovar marcos teóricos, contenidos, sistemas pedagógicos y metodologías didácticas y enfocarnos en la enseñanza emprendedora promoviendo que los estudiantes sepan reunir los conocimientos y recursos necesarios para ser generadores de empresas. La educación empresarial es un proceso que juega estratégicamente con varios elementos. El talento del profesorado con competencias y experiencia empresarial. Las condiciones ambientales donde se desenvuelve el proceso cognitivo y se funda el emprendimiento. Y por último, la motivación y las competencias personales de los estudiantes. Es por eso que en INCUBA trabajamos bajo un sistema denominado Big Six. ¿Qué son las Big Six? Es un programa de acompañamiento a los estudiantes durante su proceso de formación, en el que más allá de los conocimientos teóricos o técnicos, se les estimula para lograr seis competencias fundamentales propias de un emprendedor. Autoconocimiento. Reflexionamos y descubrimos en nuestras cualidades y características, fortalezas que podemos explotar para competir por un mejor desarrollo personal. Autogestión. Desarrollamos la voluntad de hacer acciones de forma independiente, con una visión clara de los objetivos y tiempos para realizarlas. Apertura a lo ilimitado. Impulsamos la búsqueda de horizontes nuevos, la adaptación a cambios y proyectos innovadores de impacto. Pensamiento crítico y estratégico. Desenvolvemos el pensamiento creativo y autónomo, así como la habilidad para aplicarlo en analizar y resolver problemas. Pensamiento creativo lateral. Provocamos al pensamiento ir más allá del ámbito de lo convencional. Liderazgo emprendedor. Generamos jóvenes visionarios, resolutivos, disciplinados, empáticos, honestos y con una gran capacidad para negociar. Así, en Incuba, trabajamos por una formación de emprendedores en la que los estudiantes aprenden a crear o dirigir un negocio y además adquieren un sentido de autorrealización personal y profesional, desarrollando hábitos que faciliten su inmersión en el ámbito global competitivo. Big Six Incuba. Licenciaturas. Infórmate. Teléfono 225-5031 o 01800 2246722. Teléfono 225-5031 o 01800 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 225